I saw my, I saw my neck Count up a check I saw my, I saw my neck Count up a check I saw my neck doesn't come in I'm a pretty boy, I'm stunning I'm a pretty boy, I'm stunning I'm not kidding Hey, ya está, pero este sign Me hizo el formio Creo que me está poniendo Tomás y Porque ahora es como colorado y todo Entonces Me tiraron Tira y voy a agarrar el tiroteador para ahorrar el tiempo ya eh bueno, aquí está el tiroteador he rodado con pelotitas de rodada también quiero contrar los pelotes, pero hoy no he puesto que pelotitas uy, que no he estado dando todas las pelotes para todas, pero creo que no va a alcanzar esto y hoy si pues quedo hoy, le falta un poco más de amasar, pero si me quedo me quedo bueno, me quedo un poco más tiempo, pero me quedo más alto para ir más a como he estado pero te corto un poco, pero ya he quedado o sea, esto es plan y en un minuto, tipo horror o sea, no es raro, pero pero, relele o sea, vale y la garganta o sea, no es raro, pero aquí, se quien se quede αι ya但是, se jueace que contó que eh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!